Donde deseo la palabra a Héctor, que nos va a platicar más sobre estos detalles. Hola, bueno, dentro de Zona Moda, que ahora creció, esta es una novedad también, tenemos nuestras tres islas de tendencias, nuestros perfiles de consumidor, donde mostraremos más de 300 nuevos desarrollos de proveeduría, es decir, pieles, textiles, sintéticos, formas, suelas, componentes, todo para que puedan desarrollar ya su colección de calzado para primavera, verano 19. Durante los tres días estaremos presentando la conferencia de tendencias, donde ya iremos más enfocados, alineados y se van a recibir la paleta de color también. En Zona Moda tendremos la novedad del Trend Zone, es una nueva área experimental, donde es mucho más dinámica, el visitante podrá intervenir productos, podrá estar mucho más dinámicos, puede decirlo de nuevo. Y el día jueves tenemos nuestro Fashion Cocktail, nuestra pasarela, donde vamos a tener por la parte académica la vinculación con la Universidad Marista de San Luis Potosí, que ellos desarrollarán productos en base a nuestras tendencias. Después tendremos una colección presentada por Laboratorio Moda Pimex, es decir, de nosotros, urbana totalmente, con la parte social, de un concepto de no armas, solo rosas. Y finalmente nuestro diseñador invitado, que es Calatayuz, que es Wilton Calatayuz, que nos va a presentar una colección de noche, mucho más formal, acompañada con calzado de Diego Torreblanca. Entonces por ahí nos vemos, va a estar bien interesante. Por ahí nos vemos todo el miércoles, jueves y viernes, 23, 24 y 25.